Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuánto más falta hacía, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuánto más te quería, se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón, pero me está entrando el corazón Estás apretando mucho, mami déjalo Si quieres te doy la razón, yo lo único que quiero es salvarte de aquí Me da igual dónde puedas elegir, algún día dentro de poco Me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sentir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuánto más te quería, se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuánto más te quería, se te fueron, se te fueron las ganas Te espero... Te espero... Te espero... Un sistema de gracia Oh... Estos postos, Zura Zura, Pieve Uuuu... 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 Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento O, es Zavano, neke Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También te haría Yo No hay cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que merecen mucho a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Uuuu... Hoy es tarde Hoy en cambio Hoy en cambio Hoy en cambio Juan, la verdad 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 Nunca me lo, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Fui un juego y nada más, solo fue un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro abogado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentira, tu duela, mentira, los besos, las brusas, las falsas caricias que me esclaves y al. Señor, tú que estás en el cielo y que eres tan duero que no te deshuella en mi pie de su ser. Él me mintió, él me mintió. Él me mintió. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y queda en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas No vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Que bonita es que es verdad Es que la hace tan suya la canción Me pediste tiempo Condena que ya cumplí No ha cambiado nada Ya decido yo por ti Y aunque cada dos días Me acuerderé tus pejas Agarraré esta cuerda Me quema las muñecas No pienso ser tu espía Ni tu mejor amigo Quiero que ames libre Aunque sea sin mí Y yo hay que soltar con fuerza Dejar que llueva mares Llenarnos la cabeza De pájaros de portugales Solo de imaginarte Mientras lo mismo Pero no tengo el cuerpo Pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo Pa' mendigar amores Andaba en soledad Con mi perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías Y el otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una puerta Y viendo el precipicio Tú eres la causa De todo mi delirio Y esa que te toca Dile que no le envidio Porque no tenés para La que tenaba el tibio Y dirás el vero Se fue el barco Y tu foto la boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tu foto la boté Con todo y el marco Ahora son noches de gangueo No son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Tu pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero Vení en pintura Ya te aborré tu contacto Y no quiero que me llames No Por algo fue que cambié De teléfono No quiero escucharte Llorando Pidiendo Perdón Cuando fuiste Tú ¿Quién tomó la decisión? Y dirás el vero Se fue el barco Y tu foto la boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que se te hizo tarde A ti rato se fue el barco Y tu foto la boté Con todo y el marco Ahora son noches de gangueo No son de llanto Y si fácil me parí Más fácil me levanto Y ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos ya encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Ay, que dio luz a mi vida Apagándola después Pues, ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y ya no hay otra igual No hay otra igual Que me hizo el amor No hay otra igual No hay otra igual Que me hizo el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.